Sí, así es la primera vez que vamos a hacer el campeonato aquí en Albacete. Hemos estado colaborando bastantes años en el Albato y hemos ido a hacer espectáculos, un poco de exhibiciones y tal, para que la gente vea cómo jugamos al yo-yo y demás. Y también hemos montado un stand. Pero bueno, este año nos hemos animado por la gente que viene y demás. Y pensábamos que era un buen espacio para poder celebrar el campeonato, nuestro campeonato de España. Que bueno, siempre ha sido en otros sitios y ahora lo vamos a hacer por primera vez en Albato. Sí, sí, vamos a venir unos 10 jugadores o 15 que somos los que competimos. Y bueno, y aparte pues muchos otros que también les gusta el mundillo, aunque no se animan a competir. Y vamos, sí, somos como una familia, pero que sí, vamos, la flor y nata del yo-yo. Exacto. Desde, bueno, con motivo de la pandemia no hemos celebrado ningún campeonato desde el año 2020, bueno, 2019, que se celebró en Barcelona. Y bueno, pues va a ser un poco retomar la marcha, el rumbo que llevábamos de todos los años hacer un campeonato y demás. Pues nada, hay tres o cuatro jueces que van puntuando cada freestyle que hace cada jugador, que es una actuación con música, ¿vale? Y donde van haciendo trucos y demás y se les puntúa una parte técnica y otra artística. Y bueno, pues se hace luego una media entre los jueces que hay y ya se hace el fallo final para saber quién es el campeón y demás. Bueno, esperemos que haya 10.000 o más, cuanto más gente mejor, como ya hemos dicho, pues es un buen escaparate y queremos que la gente vea que el yo-yo, pues es algo que aparte de la competición y tal, pues es algo que es muy gratificante y llegar a hacer, pues eso, trucos y demás con cierto nivel, pues está muy bien. Y además es como una motivación y un reto que, digamos, que puede ayudar en muchas facetas, ¿no?, aparte de lo que es solo el yo-yo. Pues eso, un poco el reto de mejorar y de eso, y ver cómo evolucionas y cómo puedes llegar a ciertos puntos que no pensabas que podrías llegar o que no eras capaz de hacer. Y es un poco eso, el ir mejorando y tal. ¡Gracias!